Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México con la finalidad de intercambiar experiencias de gobierno y compartir buenas prácticas administrativas. El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, se reunió con autoridades de diferentes municipalidades de la República del Perú, en compañía de la segunda regidora Armida Álvarez Gutiérrez y del secretario del Ayuntamiento Sergio Hernández Olvera. El alcalde Atizapén se compartió que su gobierno busca reflejar hacia afuera las buenas obras que se pueden realizar en seguridad y la adecuación de espacios viales para una mejor circulación, entre otras, con una correcta administración de los recursos. Ante los cuestionamientos de autoridades de Quispicachín, Guanchac, Nueva Cajamarca, Andagüeylas, Llanaura, Los Baños del Inca y Andrés Avelino Cáceres, Doregait Rodríguez Villegas abordó temas como la intervención urbanística para una mejor movilidad que será de utilidad a futuro, además de apoyos a estudiantes y desarrollos que abran espacios a empresarios. Por su parte, Dante Talledo, coordinador nacional de Talentum Perú, asociación civil que agrupa a más de 800 municipios en aquella nación y que tiene como encomienda principal capacitar a autoridades en temas de gestión municipal, destacó los lazos de hermandad que establecieron con los gobiernos locales de nuestro país. Esto le decíamos allá en Atizapán de Zaragoza.